Saludos señores, estilo Zebriand Saludos señores, señoras, bendiciones para todos, aquí estamos otra vez Hoy les voy a traer un platillo sencillo, rápido y fácil que se hacía allá en mi tierra cuando yo estaba chiquito Me acuerdo que nos lo hacían de chiquillo Vamos a usar dos libras de carne de res, de esa que usan para la carne asada Son dos libras, un kilo más o menos Pero la vamos a hacer en una salsita bien sabrosa que le vamos a echar Tres chiles jalapeños, un serrano nomás para que esté un poquito picoso Este es un ajo pero se ve que está grande, cuando están chiquitos le ponen dos Una cebollita Tres jitomates o dos jitomates, le voy a poner dos jitomates y medio Y los vamos a poner a cocer Ahí está Y la carne la vamos a picar En la carne vamos a usar cominos, una cucharada de cominos Y lo vamos a guisar con aceite de aguacate señores Aquí está, lo vamos a poner aquí La voy a preparar nomás para que miren Una cucharadita de cominos, miren Los vamos a poner a calentar Y vamos a usar poquito consomé de pollo y sal al gusto Esto mientras lo vamos a dejar aquí por ahorita Mientras voy a picar la carne y voy a poner a cocer el Ahí está Mientras la voy a poner aquí, que se caliente, ahí está Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a poner a cocer A cocer, a picar la carne Así la vamos a cortar bien, ya la corte una parte Pero pues, que no me miren cortando toda En cuadritos En cuadritos Un kilo de carne asada, rebanada O dos libras señores Ahí está Señoras Fácil, miren nomás Ahí está Así de picadita nomás Así nomás quedó Aquí ahorita ya está Vamos a echar esto aquí Mientras se está cociendo la Salsita Vamos a echar esto Se va a aguisar ahorita Vamos a echar la carne Vamos a echar sal Consomé cuando ya esté la Salsita Vamos a echarle la carne Un pasito Bien sabrosa que va a quedar Señoras y señores Para que la hagan Miren Salsita al gusto Ok Ahí está Ya nomás lleva poquito Poquitito consomé La vamos a dejar que esté bien Bien cocida Bien Bien fritita Bien sabrosa Que se aclamos a dejar Mientras Que se vaya cociendo Fácil de hacer Carne en chilito verde Señores Ya ve que tengo videos Ahí de carne en chile verde De puerco Y chicharrones Ahora es carne de res Así va quedando la carnita Señores Señoras Miren Hasta que no se le acabe Todo ese juguito Que esté bien cocinado Cocinadita Bien cocinada La carne Muy sabrosa Que va a quedar Te las recomiendo Le pueden agregar Nopalitos Le pueden agregar Papitas Le pueden agregar Calabacitas picadas En partes Pequeñas Lo que ustedes quieran Le pueden agregar Ahí en el jugo Cuando ya está cocinado Cuando ya Le echamos la salsita Yo así lo voy a hacer Con la pura carne Y la salsa Pero se le puede agregar Lo que ustedes quieran Va quedando ya la carne Ya casi está lista Bien sabrosa Huele a cominos Sabrosita Y la salsita Aquí va Miren Ya nomás La vamos a dejar Que se enfríe Y la vamos a echar Así va quedando la carne Bien sabrosa Se las recomiendo Bueno señores Aquí ya tenemos La carnita Ya está cocinada Miren Está bien sabrosa Ahora lo que vamos a hacer Está caliente Vamos a hacer esta aquí A ver si no creen nada Una cucharadita De colores de pollo Ahí teníamos las tortillas Una cucharita De colores de pollo Miren nomás una Ya vamos a ver Cómo queda Vamos a molerlo Ahí está ya molido Miren nomás Así va a quedar Esta carnita Con esta salsita Rápida de hacer Señoras y señoras Miren nomás Como ya les dije Ustedes le pueden agregar Nopales Papitas Calabacita Lo que ustedes quieran Yo nomás le voy a echar esto La pura salsita Ay que de un chilosita Pes no mucho Es que no se le sabe A veces los chiles Que no están tan Enchilosos A veces están enchilositos Nomás le eche un serrano Y tres jalapeños Entonces lo vamos a dejar aquí Que hirva Bien hirvida Y La voy a tapar Con una tapadera Que tengo aquí a la mano A ver ¿Dónde está? Con esta No tengo No se van a dar La tapadera De aquí Que la gusten Ahí la vamos a dejar Que hirva Y ya La dejamos así Y Ahorita les enseñamos El platillo Cómo va a quedar Bendiciones para todos Cuídense mucho No se les olvide Suscribirse Y ponganle like Señores y señoras Bendiciones para todo el mundo Para todos los países Guatemala, Honduras, Salvador Nicaragua Colombia Y hasta tengo De Italia también Ya me hicieron Un comentario Desde Italia Señores Bendiciones para todos Gracias Y no más señores Así quedó La salsita De carne de res La carnita Con chile Y carne de res Como le quieran llamar Bueno Les voy a preparar El platillo Aquí tengo ya Las platillas Miren Ahí están Calientitas Ya lo voy a apagar No pichar No pichar No pichar Miren Ya sus frijolitos Siempre se me chorrea De hambre Ahí están Sus frijolitos Su arrocito Su arrocito Carnita Miren Bien sabrosa Señores Miren no más Puede poner Su Su salsita Arriba Del Del arrocito Para que sepa Mejor Miren no más Así no más Pero Aquí tengo mi agüita Salud señores Ya después Un buen día De trabajo Miren Entonces Tenemos las tortillitas Miren no más Le podemos poner Ya como quieran Ustedes Como ya tiene La salsita Ya tiene chile Podemos poner Su quesito fresco Aquí arriba En los frijolitos Miren Miren no más Vamos a probarla A ver Que tal quedó Miren Una tortillita Hecha Rodito Miren Vamos a probarla Tiene un sabor A cominos Bien sabroso Señoras y señoras Ya no ocupo Nada de Más que La pura cucharadita De consomé Miren no más El arrocito Esta carnita De res Con salsa verde Está bien rica Se las recomiendo Para que la hagan Ya que estoy aquí Voy a mandar Unos saludos A todos Les tengo que mandar Saludos A todos Para Alice Vega Y familia En Chulavista California Saludos Y bendiciones Para Rigoberto García También Saludos Tacita García Saludos Y bendiciones Disculpen Si me tardan En mandar Los saludos Pero no se me van a olvidar Tardes Pero seguros Para Eva Álvarez Tarrón Bendiciones Para todos Y que Dios Me los cuide Saludos Les recomiendo Que hagan este platillo Bien sabroso Y rico Rico señores Y en el caldito Que sabroso Mmm Muy rico Bendiciones Click Adiós Cuídense Bien Bien Gracias por ver el video.